Pasajeros al tren Vamos todos Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar Y disfrute de todo el pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros si puedo encontrar Atractivos monstruos que les sonreirán Y disfrute de todo el pasar Y disfrute de la amistad de sirenas Y de serpientes del mar En su viaje los romances abundarán Y en sus brazos los dragones se arrojarán Serán suyos Que compra nuestro billete Y compra la felicidad Con nosotros viaja el sueño y la novedad La alegría, la sorpresa y el carnaval Todos juntos iremos allá Todos juntos Quien compra nuestro billete contra la felicidad Contra la felicidad Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar Y disfrute de todo el pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros Viaje con nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!